No me llames por mi apellido, por favor, ya me polleces. ¿Anime? Lo siento, pero tengo que hablar contigo después de la escuela. Tengo un... oh no, ya sé qué es esto. Tengo una petición especial para ti. ¿Por qué yo una petición especial? ¿Quieres decir por la noche y sin ropa interior? Porque estoy dispuesto. Un kiki en venganza al director. No sé por qué conmigo, pero da igual. Hagámoslo. ¿Por qué yo una petición especial? Una petición especial. Elevar ceja. Subir la ceja. Lo siento por estar en un apuro, pero no me siento confortable pediéndoselo a nadie más. Te diré más sobre ello después de la escuela. Au revoir. Adiós. Dos, ¿quieres comida de gato? Ah, el de las matemáticas. Milla... ¿Cómo se llame? Cuando se redondea, la respuesta es x es igual a uno. O... o no. Quiero decir... Esto se vuelve once, entonces... Lo siento, tenéis razón. X es igual a dos. Espera, ¿es eso cierto? ¿Vale? Vuestros deberes es... Vuestros deberes para hoy es resolver la ecuación esta. De todas formas, ¿no? He sido increíble. Incluso un problema difícil como este... Una vez que lo... Que lo resuelves, x todavía es uno. O puede que dos. Lo que quiero decir es que las matemáticas son divertidas. ¿No lo creéis? La civilización debe mucho a la existencia de las matemáticas. Bien, hoy es el 27. Así que eso funciona. Ah, así que eso quiere decir que es tu turno, polleces. Por algún motivo tienes que responder las preguntas en ciertos días de la semana. ¿Sabes cuándo fueron inventados los números? Hace 10.000 años, hace 6.000 años, hace 4.000 años. Imagino que 10.000. Cuanto más atrás, mejor. Estas preguntas de plan cuestionario, a lo mejor las voy a responder yo. Y si acierto bien y si no, pues que me den. Voy a intentar resolverlo 10.000 años. ¡Lo siento! Pero eso está mal. ¿Deberías haber escuchado al dios de las matemáticas? ¿Te lo acabas de inventar solo 2.000 años antes de Cristo? ¿Los sumerians inventaron los números hace 6.000 años solo? ¡Guau! Pensaba que fue hace más tiempo, fíjate. Después, los números arábicos fueron inventados en India. Lo que nos dio el número 0 y múltiples ecuaciones. ¡Ah, la belleza de todo ello! Las matemáticas son magníficas, salvo que esto es una lección de historia. Vale. Historia, pero lo que tú digas. Tu respuesta fue incorrecta. Son 4.000 años antes del 0, antes de Cristo. ¿Quién lo iba a decir? Pensaba que era hace más tiempo. Pensaba que era mucho más antiguo. La invención de las matemáticas y de los números y todo eso. Siento hacerte esperar. Para resumir la historia, quiero que te unes al consejo estudiantil. Ya lo sabía porque vengo del futuro. Soy demasiado vago. ¿Por qué así tan de repente? ¿Por qué así tan de repente? ¿Soy demasiado vago? ¿Por qué así tan de repente? Es una lección de historia en matemáticas. De alguna forma tienen que ponerte un cuestionario. Es realmente estúpido. Pero oye, ¿qué más da? ¿Soy demasiado vago? ¿Por qué así tan de repente? ¿Vago? ¿Vacancia? ¿Vacancia? Yoriqueando. Yoriqueando. ¿Eso es todo por qué yo? El retardo del chat va a ser bastante hoy, ¿eh? Pero por qué a mí. Dejame que es un puto lunes. Yoriqueando al máximo fantástico. ¿Por qué yo? ¿Por tus habilidades de líder? Pues por decir alguna cosa así mientras la marcha. ¿Ser el presidente? ¿Ser presidenta? ¿Consume demasiado tiempo? ¿Me gustaría tener ayuda adicional en caso de emergencia? Si entiendes mi situación, te lo estoy preguntando porque sabes lo que es ser un líder. ¿Está bien o vale? O sea, da igual. Vale. Sabía que podía contar contigo pese a que hayas elegido las opciones que más han sido en contra de querer ayudar, pero vale. Ya he reservado una cita para ti en el... con el consejero del facultativo, yo que sé. Pero tienes que ir a la oficina por ti mismo. Para unirte al consejo estudiantil tienes que hablar con Mister y Umi. Y creo que no voy a tener mucha opción. Solo dile que estás interesado. Lo siento, siento que haber hecho los arreglos sin tu permiso, pero espero que entiendas la posición en la que estoy. Por favor, ve a la oficina del facultativo, anime. Te estaré esperando en la sala de consejo estudiantil. Vamos a hacerlo, creo que hoy tampoco voy a tener mayor opción. Creo que nadie me va a pedir salir por ahí ni nada, pero... Vamos a ir. ¡Oh! La clase ha terminado por hoy. ¡Ja! Una excusa. No me mires. Podríamos ir a hacer deportes. También podría saltarme las clases de los deportes. Irme por ahí, pero... Vamos a lo de la oficina del facultativo. Esto vamos a hacerlo porque son nuevas opciones para hacer. Luego ya nos saltaremos... Ya luego no iremos nunca, pero el primer día vamos a ir. A unirnos al club este... Como se llame. Pero vamos, que no pienso ir muchas veces. Es una mierda de club. Pero creo que puedes no apuntarte realmente. O puedes apuntarte después, más adelante. Pero da igual. Voy a... Un momento. Cito importante. Si llego tarde, no es culpa mía. Llamada a la naturaleza. Tu cuerpo está normal. Vaya tontería. Biblioteca... Aquí. Los baños más importantes. Si llego tarde o fastidia estos. Después del facultativo. Oh, polleces, puedo ayudarte. Sobre el consejo estudiantil o no importa. Vamos a unirnos, venga. Sobre el consejo estudiantil. Oh, sí, lo he oído de... Se lo he oído a Mitsuru. Todo lo que necesitas es leer esto y firmar aquí. Bien. Ha firmado los papeles que Mr. Uyumi te ha dado. No los has leído, porque ¿para qué? ¿Puedes hacer anime? Estupendo, entonces. Déjame el resto a mí. Buena suerte en el consejo estudiantil. Ahora puedes acceder a la sala del consejo estudiantil. Ahora estamos unidos a la secta esta del consejo estudiantil. Y vamos a ver. Porque siempre el primer día hay algún evento. Un momento. Esta es la sala de emergencia. Vale, no importa. Vámonos arriba. Vengo a apuntarme por interés propio. No he sido coaccionado de ninguna manera. Para apuntarme a la cosa esta. Y creo que el consejo estudiantil estaba en el piso de abajo, por aquí, en alguna parte, ¿no? Home Economics. Sala de ciencia. Laboratorio. Laboratorio. Todo el mundo sabe que la sala de ciencia y el laboratorio es lo mismo. Me están engañando teniendo salas de lo mismo. Sala de música. Estar arriba, ¿entonces? Consejo estudiantil. Clases. Sala de deportes. Clases. Eh, aquí está. Aquí está. Podrían haber hablado en un cartel fuera que se distinguiera, pero no. Esta es la sala del consejo estudiantil. Tienes permiso para unirte al consejo estudiantil. ¿Te gustaría entrar y presentarte? Vamos a entrar y presentarnos. Y puede que no vuelva nunca más. Geokkan High School. Bueno, el Instituto Geokkan. Sala del consejo estudiantil. Ocho y media de la mañana. Todo el mundo, este es Polleces Anime. Pues ya no hay Polleces. De hecho, insisto. Él es el que va... Él es el de quien he estado hablando. Por el... Los últimos días. Durante los últimos días. ¿Llevas planeando esto varios días? ¿Se unirá a nosotros en el consejo estudiantil? Polleces Kun, eh. Este sí que me llama Polleces Kun. Así que disfrutar. Soy Hidetoshi Odagiri. Superviso el comité disciplinario. Soy el malo de la película y me peino para atrás. Como un... Me repeino para atrás. Soy Chihiro Fushimi. La tesorera. Soy de primer año. Y todavía estoy aprendiendo los... Todavía estoy aprendiendo cómo funciona todo esto. Así que por favor, se paciente conmigo. Polleces Sun. Encantado de conocerte. O... Me portaré... Estaré... Me portaré de la mejor forma posible. Vamos. Me comportaré de la mejor forma posible. Y todos estos son relaciones sociales. Enlaces sociales, como se quieran llamar. Encantado. Me portaré muy, muy bien contigo, nena. Toda la noche. Encantado. La caja. Hidetoshi te está... Ojeando. Te está... Midiendo. Debes... Tener talento si el... La presidenta te ha escogido... Directamente. Parece que Hidetoshi quiere aprender más sobre ti. Estás conociendo mejor a los miembros del consejo estudiantil. Y rompamos una botella para celebrarlo. Bien hecho. Tienes nuestro... Bendición cuando quieras crear personas de... La arcana del emperador. Así que eso. Botella rota. Queda bautizado el consejo estudiantil. Has establecido un nuevo enlace... Social o lo que sea. Y el chino ese de la derecha me lleva mirando inquietantemente un buen rato. Espera un momento. Son gemelos. El de la derecha y el de la izquierda son iguales. Estoy seguro de ello. Algo traman. El día escolar está a punto de terminar. Hoy solamente nos haremos las introducciones. Será tu trabajo ayudarnos, anime. Por favor, ya no me polleces. A partir de ahora tienes mi permiso para entrar al consejo estudiantil... A la sala del consejo estudiantil cuando lo necesites. Eso incluye después de la escuela también. No sé para qué querría, pero vale. Gracias, anime, por unirte a nosotros hoy. Decides volver al dormitorio. Magnífico. ¿Puedo venir aquí fuera de clase por algún motivo en particular? No lo recuerdo. Hola, tío. He oído que Misu Senpai te ha pedido que te unas al consejo estudiantil. Ahora mismo tenemos mucho tiempo libre. El tiempo libre se va a acabar. O sea, nos van a pedir que nos vamos a unir a mil cosas. Vamos a meternos en más fregados de los que necesitemos. Y no vamos a tener ni un momento de tiempo libre. Senpai, ¿estás seguro que quieres que se une a este vago? Solamente pedí su asistencia. No pretendo cargarle con demasiadas responsabilidades. ¿Por qué? ¿Estás interesado en unir también, Iori? Eh, no, paso. Pero gracias por la oferta. Magnífico. ¿Cómo están todo el mundo? ¿Podemos ir a Tartarus de una vez? ¡Ande, y veste por ahí! Yukari, ¿qué cojones? ¿Tres días? ¿En serio? Junpei, dile algo. Deja de jugar con la PSP. Product Placement, de cago en todo. Consejo estudiantil, ¿eh? Bueno. Tan excitante como eso suena. Pero creo que pasaré. ¿Es una PSP o es un móvil? Es una Game Gear, lo tiene todo planeado, ¿vale? Yo digo que Misur te ha dicho que te unas al Consejo Estudiantil. Te ha pedido que te unas al Consejo. Eh, lo siento si parece que te haya forzado a unirte. Definitivamente, pero da igual. Quería yo también. Podría haberme negado cuando quisiera, ¿eh? Pero cualquier ayuda que le puedas dar será apreciada. Oye, ¿qué haces? Acostar. Déjale el móvil. Que te cansas bastante con el móvil y no me duermes na. Y luego no rindes. Te necesito en Tartarus ya o paso de ti y me voy con Junpei. Aunque no estoy seguro. Pero va. No tengo tiempo para el Consejo Estudiantil. Cada minuto que paso estudiando, atendiendo algún club o luchando sombras. Ahora sí, ya veo. Luchas muchas sombras últimamente. Es que estoy enferma. No me apetece venir a Tartarus. Anda y veste por ahí. Hablando de ello, ¿crees que sabes sobre Misuru Senpai? Bueno, no importa. Olvida que he dicho nada. Estoy tan enfadado que me voy a cagar. No me habléis en media hora. Magnífico. ¿Me siento mejor después de todo esto? No. Me siento normal. Estoy demasiado frustrado para sentirme bien. Me voy por ahí. Que los tienen por culo a todos. Después de estar todo el día voy a guardar de vez en cuando. Que no se me olvide por si pasa cualquier cosa. Que no sería la primera ni la última vez. Y ya tengo Mad Bulls. Además no puedo acceder a la máquina de Mad Bulls hoy. Así que... En media o una hora. Relajado. Es un momento íntimo para uno mismo. Así que hay que tomar el tiempo que haga falta. Pero ya ni cagarme despeja la mente. Estamos demasiado preocupados por toda situación. No hay dinero para nada. Es verdad. Bueno, para Mad Bulls sí hay dinero. Pero tengo que ir a Tartarus para conseguir dinero. Soy pobre. Necesito cuartos. No puedo comprar café tampoco. No puedo hacer nada. Y a la tienda de... A la Arcadena y me acerco. Vamos. No me dejan pasar. ¿Voy a estudiar por la noche? Yo qué sé. Pero espero que mañana esté disponible. No tengo nada que vender. Lo vendí todo. Y lo gasté en comprar Mad Bulls. Bueno, no. He comprado Nastis hoy. Pero no me arrepiento de nada. Tengo Nastis. Pero si no puedo usarlos, ¿de qué me sirve? Me voy a acostar. Podéis seguir mi ejemplo. Algunos que yo me sé. Yukari. Cago en... Los Mad Bulls estaban... Ah, los Mad Bulls estaban aquí. Qué lástima. No voy a comprar. Ya tengo Nastis. Hoy he cambiado de bebida y he bebido Nastis. Y voy a beber Nastis. Que es mucho más sano. Que tampoco mucho, pero oye. Me voy a estudiar. A ver si me suben algún nivel de inteligencia, por lo menos. No puedo pasarme la noche viendo la tele. No me dejan. Tampoco. No es una opción. A ver si para la semana que viene tengo más opciones. No he subido de nivel todavía de inteligencia. Esto es malo. Oh, el miércoles es fiesta. Estupendo. Hola, Misuru. Vienes a... Quita del medio. Que hay donde se reúne la gente a cotillar y quiero escuchar. Buenos días. ¿Te has aclimatado ya nuestra escuela? ¿Sí o todavía no? Por supuesto que sí o todavía no me he aclimatado. No sé todavía. Me pierdo todavía por la escuela. Pero bueno. Lo normal. Hasta que no cotillen sobre lo del bar. No voy a ir al bar. No vale para nada. Jo, qué lástima. Tengo que esperar a que cotillen. Misuru me estás fastidiando. Necesito que la gente cotillee para poder avanzar. Para poder tener más opciones para hacer por las noches. Todavía no me he aclimatado. Estas cosas es una mierda. Que te den. Bueno. Es comprensivo. Pasa... Parece que pasan muchas cosas estos días. Por cierto. Hay algo que se me olvidó decirte. Muchas veces me puedes encontrar en el pasillo. Sin embargo, no estaré ahí si hay algo que deba atender. Si no estoy... Si no estoy... Este es en el pasillo de al lado de las oficinas. Del facultativo y todo esto. Si no estoy disponible. Exploraremos Tartarus el día siguiente. Obligatoriamente. Habrá algún evento extraño en Tartarus seguro. Pero para ir a buscar a donde está Misuru por el colegio. Tienes que dar una vuelta del copón. O sea que a veces ni iré. Ni me molestaré. Y tenemos cosas que hacer hoy por fin. Algo es algo. Joder Kenji. A ver como te lo digo. Ey, ¿qué pasa polleces? ¿Vas a hacer algo después de la escuela? Esto lo voy a decir directamente. Tal vez. Oh. Bueno, si buscas algo que hacer. Háblame. Estaré en mi mesa. Supongo que debería ir a estudiar. No. ¿Quién quiere estudiar? Veste por ahí. Aléjate de mí. ¿Chandalman? Mierda. ¿Chandalman no va a estar disponible hoy? Es martes. ¿No tenemos entrenamiento hoy? ¿Tenemos entrenamiento? Sí. Que te den por culo. Tengo cosas más importantes que hacer. Me tengo que ir con el hombre y su chandal. A hacer deporte. No. Voy a elegir. Pero si te vienen a hablar. Generalmente tengo entendido que es medianamente importante. El evento que tendrá Kenji. O sea que aumentaré el enlace social. Si me lo vienen a pedir específicamente. Porque este también puedo ir con él. Pero no me lo ha pedido específicamente. Ir debatiendo si Kenji o el hombre pegado al chandal. Y yo voy abajo un momento a ver dónde está Mitsuru. Solo por comprobar dónde. Ah, por cierto. Ahora está esta tía por aquí. La tesorera. ¿Chihiro? Pues eso. Oh, pues ese San. Ah. ¿Puedo ayudarte? Quiero hablar. No importa. Voy a decir. Quiero hablar. Seguir debatiendo sobre Kenji y el otro. Ah. He oído que ha sido invitado al consejo estudiantil. Misu Senpai me lo dijo. Oh. Tengo tanta envidia. Ojalá me invitaran. ¿Crees que podría hablar con ella o algo? Calla. Acosadora. Viaje de Chihiro. Chihiro es la tímida. Por decirlo de alguna forma. Anime. ¿Te vas a casa ahora? Sí. ¿Quieres unirte a mí? O sí. Nos vemos después. ¿Quieres unirte a mí? Vamos a flirtear muchísimo. Lo siento. Estoy ocupada. Me voy a estudiar un rato antes de que vuelva. Asegúrate de que no... ¿Negas tus estudios? Estudié un sábado por la noche. Soy súper hardcore con los estudios. Sé que tienes otras cosas de las que preocuparte. Pero estudiar debería ser siempre la prioridad número uno de un estudiante. Magnífico. Quería hablar. Vamos a... Chandal. Chandalman. El nuevo superhéroe americano. Chandalman. ¿Por aquí vuelvo a clase? Sí. Es el camino más rápido. Debería seguirlo. Vamos a cosas... Un momento. Me he equivocado. Vamos a... ¿Dónde está mi clase? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Es que salgo por la izquierda. Pijo. Pero mi sur va a ser como... ¡Nop! Soy inaccesible. Hemos decidido que el chandal es mejor, ¿no? Pues vamos a disfrutar del chandal. ¡Oh! Eso fue genial. Nada... Nada puede con una buena siesta durante las clases. ¿No crees? Definitivamente. Pero quiero hablar y eso. ¿Eh, polloces? ¿Quieres venir a practicar hoy? ¿Quieres ir a practicar? Vamos a practicar. Sí. Requiere dedicación. Pero no hay nadie más dedicado que yo. Bueno, vamos para allá. Kazushi, el del chandal, parece feliz. Y su chandal también. Gimnasio. El equipo de Kendo está dando todo lo que tiene. El entrenamiento es duro pero divertido. Y creo que, como no ha venido a hablar conmigo... ¿Va a haber evento especial? ¡Hay evento especial! Pensaba que a lo mejor no iba a haber evento especial ya que no había venido a hablar conmigo. Siente el tacto de terciopelo del chandal. Tío, mi... Lau, me duele el lomo. Básicamente lo que quiere decir es que me duele el lomo. No te pases con el entrenamiento. O tío, échale dos cojones. Échale huevos. No tienes pelotas. Es no te esfuerces demasiado o no me llores. ¿Vale? No me lloriques. Tienes que ser un tío duro. No tienes pelotas. Efectivamente, no tienes pelotas. Endurecerme o echarle huevos. ¡Vale! Sorprendentemente, Kazushi parece bastante feliz. ¿Y qué tal tú? ¿Tú estás bien? Has estado entrenando bastante fuerte, bastante duro. Ni siquiera pareces cansado. ¿Qué clase de entrenamiento has estado haciendo? ¿El usual? ¿O entrenamiento especial? Como por ejemplo, irnos a Tartarus a matar gente por ahí. O sombras, con lo mismo, ¿verdad? Sé un hombre, pero vamos. Échale huevos. No tienes pelotas. Básicamente. Es tocar el huevo. ¿Entrenamiento normal o especial? Especial. Pues eso digo. Estudiamos por las noches. La verdad es que llevamos una temporada sin la Tartarus, pero oye. Es lo que pensaba. O si no, no estarías así. Poyeces, estás loco. Esto es una mierda. Me has destrozado. Sabía que la competición de la valla arena, de la zona de la playa, de la bahía, sería dura, pero nunca esperaba que fuera a enfrentarme a alguien como tú. Me he decidido. Poyeces, algún día te voy a derrotar. Te has convertido en el rival de Kazushi. Tu relación es más fuerte ahora, así que rompamos una botella para celebrarlo. Botella. Una voz misteriosa suena en tu cabeza. Ahora pintarás su carro con mucha más pasión. Yo soy tú y tú eres yo. Ahora tienes nuestra bendición para crear personas de... Lo miré. Y este es el... El arcana del carro. Se llama carro literalmente, el arcana en español. Sí, lo vi bien traducido. Lo vi en Wikipedia, así que tiene que ser verdad. El equipo social de Kendo ha alcanzado nivel 2, pero en realidad de Kendo nada, es el del tío este. Tu poder para hacer personas de arcana del carro es más mejor. Lo siento, no debería preocuparme tanto. No debería así. Vamos a... ¿Qué pasa? Date prisa. ¿Qué ocurre o date prisa? ¿Pasar totalmente de su dolor que definitivamente le está matando? Y pa' que llevas un chándal si no lo luces. Si luego estás destrozado después de entrenar. Tienes que lucir el chándal. No siente los colores del chándal. Date prisa, coño. No seas chorica. Mi... Ahora te duele... Ahora te duele el tobillo. Ahora te duele el tobillo. Anda y ve este por ahí. Mi tobillo creo que me lo he torcido. Oh, no importábamos. No, eso es grave. Si te lo has torcido de verdad, deberías ir cojeando como... Vamos. Decides volver al dormitorio y pasar del tío este y sus dolores. Fantástico.